Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último giro de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he seguido. Si ha sido lo que fui, fue por tu cuerpo, si ha sido noche, fue tu noche quien lo quiso, si ha sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Si ha sido lo que soy, fue en tu regazo, si ha sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, que dulce esta palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu marida. Amiga, 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 que dulce esta palabra, que sencilla esta palabra suena hoy. No hay noche más oscura que esta noche, y el frío se va depositando en los rincones del alma. Ahora que el silencio va borrando, la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas grana, recuerdo lo que fui cuando no estaba. Si ha sido lo que fui, fue por tu cuerpo, si ha sido noche, fue tu noche, quien lo quiso. Si ha sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Amiga, 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 que dulce esta palabra suena hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo.